El cáncer de mama es un padecimiento común en las mujeres mexicanas. El cuidado preventivo de nuestra salud es muy importante. Autoexplórate, conoce tu cuerpo, detecta a tiempo y salva tu vida. 19 de octubre, Día Internacional del Cáncer de Mama. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Gobierno de Chiapas.